Televisión París, Canal 6, presenta un reporte especial dedicado a la memoria de Yuri Gagarin, quien vivió entre 1934 y 1968, cosmonauta de origen ruso, considerado el primer ser humano en viajar al espacio exterior. Yuri Alekseyevich Gagarin, nace en Klusinov, Unión Soviética, el 9 de marzo de 1934, fallece en Novosyólovo, también Unión Soviética, marzo 27 de 1968, fue un cosmonauta soviético. El 12 de abril de 1961, Gagarin fue el primer ser humano en viajar al espacio exterior a bordo de la nave Vostok 1. Sus padres fueron Alexei Ivanovich Gagarin y Anna Timofeyevnav Gagarina. Trabajaban en una granja colectiva, aunque oficialmente sus padres fueron descritos como sencillos campesinos por la propaganda soviética. Su madre era una ávida lectora de libros y su padre un talentoso carpintero. Yuri era el tercero de cuatro hermanos y su hermana mayor fue la encargada de cuidarle mientras sus padres trabajaban. Como millones de personas en la ex Unión Soviética, la familia Gagarin se encontró con la ocupación de Alemania Nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Después que un oficial alemán ocupara la casa de los Gagarin, construyeron una pequeña choza de barro, donde se ocultaron un año y nueve meses aproximadamente hasta el final de la ocupación extranjera. Sus dos hermanos mayores fueron deportados a la Alemania Nazi como mano de obra esclava en 1943 y no regresaron hasta después de la guerra. En 1946 la familia se trasladó a Ksad. Yuri fue obrero en la industria metalúrgica hasta 1954, año en que se apunta en el aeroclub de la ciudad de Saratov. Aprendió a pilotar un avión ligero, una afición que cada vez se hizo más intensa. Al parecer era un gran seguidor del rugby ruso. Por ello, quiso que los reclutas de la Academia Gagarin practicasen el deporte del balón oval. En 1955, tras finalizar sus estudios técnicos, entró en la Escuela Militar de Pilotos de Orenburgo. Durante su estancia en la escuela, conoció a Valentina Goriacheva, con la que se casó en 1957, después de conseguir sus alas de piloto. Ese mismo año, el gobierno soviético realiza grandes hitos en la exploración espacial, adelantándose a los Estados Unidos, poniendo en órbita el primer satélite artificial, el Spunik-1, el 4 de octubre. Y el 3 de noviembre, poniendo en órbita el Spunik-2, con la perra Laika, el primer ser vivo en el espacio. Poco después, en 1959, se presenta como candidato al arriesgado programa espacial del gobierno soviético. En 1960, el programa espacial soviético abrió un proceso de selección, donde se presentaron cerca de 3.500 voluntarios, todos pilotos de caza. Los 20 últimos recibieron una formación inicial. Después, se escogió a un grupo de seis hombres. Finalmente, Gagarin resulta elegido como primer cosmonauta, y se le somete a una serie de experimentos y pruebas para determinar su resistencia física y psicológica durante el vuelo. El 27 de marzo de 1968, Gagarin falleció a los 34 años, cuando el caza MiG-15, que pilotaba durante un vuelo rutinario, se estrelló cerca de Moscú, en Novosyólovo. No se publicaron entonces las reales causas del accidente, pero en 1986, una investigación sugirió que la turbulencia provocada por otro avión podría haber desestabilizado la nave de Gagarin. El 15 de junio del año 2013, el ex cosmonauta, Alexei Leonov, formuló declaraciones a la televisora estatal rusa, RT, manifestando que, de acuerdo a un informe gubernamental desclasificado, la muerte de Gagarin sucedió por un error humano. La onda de choque supersónica del Su-15, volando a tan poca altitud, causó que Gagarin y Serjogin perdieran el control de su MiG-15 y se estrellasen. Durante su declaración, Leonov indicó que no mencionaría el nombre del piloto del Su-15, alegando apenas que, ahora, tiene 80 años y mala salud, y que, identificar a dicho individuo, nada arreglaría. Como una forma de reconocimiento a Gagarin, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, declaró el 12 de abril como Día del Espacio. Un cráter en la Luna lleva también su apellido, Gagarin. El asteroide, de nombre 1772, también lleva como nombre, Gagarin. Yuri Alexeyevich Gagarin, otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta, quien, al convertirse en el primer ser humano en el espacio exterior, cambió para siempre la visión de la ciencia astronómica, desde la perspectiva humana. Televisión París, Canal 6, presentó un reporte especial dedicado a la memoria de Yuri Gagarin, quien vivió entre 1934 y 1968, cosmonauta de origen ruso, considerado el primer ser humano en viajar al espacio exterior. Mario Muñoz Cerebalo, Noti París, Canal 6. Mario Muñoz Cerebalo, Noti París, Canal 6.